La Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara de Federal Editando el Calendario Sí, 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 la fábrica en Madrid. Sí, 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 la fábrica en Madrid. Hemos ido activando el calendario en distintas concentraciones, no solo de cuartos iniciativas, sino de ámbito político. Por eso fuimos a la Asamblea de Madrid. No tenéis cojones, no tenéis cojones. No tenéis cojones, no tenéis cojones. No tenéis cojones, no tenéis cojones. Si nos hacen engaño, daremos proporcionalmente a la marca�ona eh bien. Y vamos a seguir existiendo y acudiendo a los lugares de la asamblea de prensa y distintos lugares de difusión. De tanto, sólo hemos dicho, hay que acabar con este conflicto. Y para ello se tienen que reunir los trabajadores y recomponer esta situación, que se restablezca el diálogo y que las presas salgan en el diálogo y los trabajadores también. Y por lo tanto las fábricas se tienen que volver a reabrir, si no el conflicto se intensificará y tumbaremos la marca a nivel internacional. ¿No creen que los políticos se enteran, que hacen los días sordos o que no habrá alguna mención a Pascola en el debate? No, no, los periódicos se enteran, estamos seguros. Otra cosa es el potencial que tiene la marca Coca-Cola y lo que tiene respecto a los medios de comunicación, de la difusión y de la publicidad, evidentemente chata, chanta gente contra él. Pero eso lo suplimos en el tema de las redes sociales. No importa que solamente se hagan lejos de difusión los medios más modestos. Está en la red, aunque también los medios de difusión están obvios, también de una manera, otras de goteo, también de poco a poco. El Congreso debería escuchar la toma de un ánimo de Coca-Cola en la cafetería. Sería una vergüenza ver a los imputados y tomados de Coca-Cola. Sí, evidentemente. Si quieren los grupos políticos ayudar a los trabajadores de Coca-Cola, lo manifiestan de palabra, pero lo tienen que manifestar con hechos. Y una de las medidas de los hechos y prácticas sería que los propios, los propios que den importados, los propios que están en el Congreso, o empatearan en la cafetería los productos de Coca-Cola. No solo Coca-Cola, el estilo, el acuario, las plantas, el agua y todos los productos de Coca-Cola. Que pasen de las palabras a los hechos. Y entonces nuestra trabajadora de Coca-Cola creeremos que están con los trabajadores. ¿Se está notando ya en el consumo en Madrid, por lo menos en las ventas que va a hacer la polvo? ¿Se está notando mucho? Sí, sí, Madrid se está notando mucho. Hay colores completas de Madrid que ya están en torno al 50-60% de caída de consumo. Además, la propia patronal empezó reconociendo una caída de consumo en Madrid del 25%. Luego la presa apareció otra comunicación del 35%. Y nosotros sabemos perfectamente que no son esos nombres, que somos muchos, ni muchos más. Cuando fuimos a la plataforma para que no se transforme más. Porque este país ya la aguanta más. Este país ya la aguanta más. Este país ya la aguanta más. Este país ya la aguanta más.